La distancia La distancia La distancia La distancia La distancia Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón Supiste enclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu marca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esvía apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar 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 Regresar